Música 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 ¡Espale! ¿Cómo están? Llegó el afecto especialito hoy Hoy vamos a... Tú no pillaste que en el otro vlog yo iba a hablar y me dejaste pegado. Hoy vamos a o vamos saliendo o en camino, no sé cómo se dice ¡Espale! Palo mío Echamos la hamburguesa, ¿cierto? Sí Enis sabe que nos saludó, pero está bien Ah, pero él sabe de una... Él ve Marciano, ¿no fue? Sí Entonces Buenas tardes Vamos para una emisora de radio se llama Beats FM 90.1, que nos invitaron por parte... bueno, nos consiguió Sergio, Checo, Tecnofix todos los sinónimos que tienen una entrevista en la radio y vamos en camino, es a las 8 son las 7 mira poco, el chorro se quedó que vaina Cada vez que Gabriel dice a Carigua, para que todo el mundo entienda los chistes internos es por los hoyos que hay, ¿me entiendes? Y los huecos los huecos en la calle que en verdad también es lo decía en Nueva York y también lo diría también en mi país no es como una crítica no es porque solamente aquí en México, no sino que uno piensa que en otros lugares no hay tanto hueco pero sí hay, igual que los chichones a Carigua entonces, vamos vía la emisora yo verdad no sé mucho de la emisora Gabriel ahora no está tapando el micrófono puede ser un error de la cámara Gabriel ahora está agarrándolo así porque es que nosotros leemos los comentarios y trabajamos en eso, ¿me entiendes? no es que yo quise tapar el micrófono y se oyera mal estamos viendo todavía que es pero el notario público certifica que no estoy cogiendo el micrófono pero si hoy no se daña la cámara fue porque en aquellas veces lo más seguro tapé el micrófono y tengo que aceptarlo porque es que imagínate es que tú vas a ver, no se va a dañar el audio ahora pero está bien, nos seguimos viendo ahorita la hora del tráfico son las 7, no se ve tan pesado y tú tienes la dirección donde es la emisora vamos de Tecnofix a recoger y de ahí vamos para la emisora imagínate lo que hay es tráfico tráfico o qué mango, mango, mango y tráfico loco como se llama donde tú estás la calle y eso Cuauhtémoc ay dios mire pero Cuauhtémoc y Cuauhtémoc y Cuauhtémoc y Jerónimo de Niño ajá y eso donde vamos a llegar es un edificio una casa, una parcela un edificio tiene antena como de radio si es que estamos doblando por la calle Francisco Madero ah bueno ya están sequitas wey yo sé wey te lo estoy diciendo desde temprano es que nos perdimos nos perdimos no yo le voy a echar un cuento y que te nos fije oiga aquí hay que ver quién es el que está mal porque nos mandaron la dirección y nos estaban mandando para allá y la cosa es para allá señores yo voy a hacer un video tutorial de cómo enviar la ubicación de algún sitio te voy a dar internet no yo tengo internet wey yo tengo internet pero la ubicación cuando llegue te voy a mostrar la ubicación que me diste me mandó lejísimo y yo dije no esto imposible esto imposible pero es que deben de saber enviar la ubicación esto lo checamos ok y no tengo tres años no tengo un año no tengo teléfono wey parece que tiene cinco meses bueno es igual que tenemos esto agarramos unos horas y en la calle entre viños vas a darle a la izquierda no yo no te voy a hacer mucho caso yo me voy a ir con wey y ya porque es que aquí es otra cosa tú me dicen que calle pero aquí o sea no es por nada pero ninguna calle tiene un nombre no tienen no tienen no tienen que calle está acabo no no se no tienen nombre o sea yo no veo que haya algo que diga nombre no por lo menos por aquí por lo menos por aquí no nos vemos ahorita ya el llamado se cobrará al terminal dice que busón debo dale dale que va a cambiar ¿dónde estás? ehhh Isaac Garza una calle por aquí ¿qué? calle y... ah no pero si no me... si no me deja para decirte yo no me voy a escuchar Isaac Garza y después viene Santiago Santiago Tapia y ya te pasaste ¿me pasé para dónde? o sea pero sobre ¿qué calle vas? ehh... Santiago Tapia hay un oxo en la esquina ¿pero son cuál? Vallarta y Santiago Tapia a ver espérame Tapia corre ni se sabe la calle en Montero dime que yo te sé la calle dime y va sobre... sobre... sobre Tapia vamos sobre Vallarta Santiago Tapia y Vallarta estamos llegando exactamente a la otra dirección que me dijiste según Waze y yo no veo como que mucha avenida por aquí yo no sé por qué los altos están de aquel lado güey Tapia y Vallarta impresiones offset digital llegamos en Tapia y Contemos en Tapia y Contemos donde tienes que venir en Tapia y Contemos no mija ya son las ocho que vay Cuauhtémoc sobre Tapia no entiende tiene un carro atrás güey yo creo que está en... es un carro es un carro Gabriel bueno él fue último modelo también en su tiempo no yo no yo Tapia y Santiago como es? Santiago Tapia y Cuauhtémoc Santiago Tapia y Contemos Santiago Tapia Santiago Tapia es que Vallarta no sé cuál es Vallarta güey a ver no es la playa Vino Suárez Ignacio Luis Vallarta Servo Villagón Villagón Álvarez Peña Tía aquí está Vallarta sigue derecho sigue todo derecho esta ponte wow 5 minutos más papá pero dale a 5 minutos estoy ya vi donde era papá yo te voy a enseñar de verdad y quiero que vean en el video cómo se manda la ubicación sencilla y exacta está bien yo también te voy a enseñar a que me llegó a mí porque es que tú no sabes cuál me llegó es el detalle me entiendes y yo se la mandé tú verás ok es que te veo que es esta está en el iMessage aquí está ajá aquí está ajá tu sabes que de aquí yo no puedo entrar al mapa me entiendes yo tengo que dar de aquí verdad ajá y ahí busca esta verdad ajá y cuando yo entré a google entonces yo la ubicación la mandé bien yo la ubicación espérate espérate google maps no sirve como que no sirve google maps cuál es la emisora esa a 6 kilómetros a 16 minutos de aquí pero yo no tengo la culpa yo te la mandé bien pero en que mapa yo voy a como yo la voy a entrar ok ok nada más yo no tengo la culpa porque yo te la mandé bien yo no tengo la culpa no me la mando a te bien jajajajaj no tengo la ubicación no tengo la ubicación los niños peleando en la calle mira gente espérate 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 ¿por qué no se entiende? no, no se está moviendo no ok ok para atrás adri no soy un escritor ok 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 la tecnología los unió ah salió bien salió bien salió bien sí, resulta que bueno Víctor es dominicano yo soy venezolano ambos estamos pues trabajando juntos hace como dos años más o menos cuando él me invita a pertenecer a lo que es su proyecto de Marchionophone una vez fue a Venezuela yo lo seguí igual como cualquier persona ve un canal de youtube que admira y todo esto y nos hicimos amigos en esa visita y pues con el tiempo hablando, compartiendo y involucrándome un poquito más con lo que era el proyecto me dice un día, oye ¿por qué no te vienes? y le damos juntos a esto y me ayudas y yo pues encantadísimo creo que sí pues ya está mandando sus mensajes los mensajes a nuestro whatsapp 8120-9991 por acá nos preguntaban que cuándo iban a estar allá en la Ciudad de México y 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